Yo te digo bordar en forma de cariño, no en forma de espectrillo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no te...? Tienes que menearte, menearte un poquito, menear el muñeco. ¿Por qué no te mueves dónde estás? Aunque sea... No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no...? Porque está acostumbrada arriba y mami. 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 Es que tú no tienes el D-Division 2, ¿no? No. No me he querido que lo tenés. Pues estos, como dentro, si en el... en el... Wylan tiene el D-Division 1. Te dan la luga, la LV-A del D-Division. Que luego lo pusieron en varios paquetes del arma. El arma va a descar... El arma va a descar... El arma va a descar... ¿Dónde? Todo de los malos por aquí. ¡Nos de los malos por aquí! Enemigo caído. Bien hecho. Me estoy deshackeando. El sistema de vigilancia... ...¿están igual a curarla? ¿Es que te has puesto mucho, tío? ¿Por qué no te había pedido? No te había pedido cámara. ¡Ey, mamá! ¡Me lo has desaparecido! ¿Por qué? No, 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 no. ¡No, no, no! ¿Qué te había puesto en la que no te viera el buen día? ¿Por qué crees que te he pedido? ¡Cámara! ¡Cámara, cámara! Que a lo mejor luego se lo cojo para audio. ¡Maldita! Aquí con el telefónico, ¿eh? ¡Sí! ¡No se te... ¡No se te... ¡No, no! ¡No se te... 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 A ver, a ver. ¡Apertengo! ¡Eres el único que queda vivo! ¡Ah! ¡Ahora, cuál va a terminar la partida! ¡Ahora! Aguademe la partida. ¡Pero, básicamente! La llamada médico Me mandaste El tequila El tequila Y estoy tentando Estoy tentando No te voy a hacer ¿Sabes? Mira algo Me juro cubrirme la espalda Mira, mira, mira Aguanta Ya voy Quieras estar bien en un momento Tron, enemigo detectado Salid de aquí Tron, enemigo marcado Si, pero si parado Me da algo que no se da ni cuenta ¿Te imaginas que te gustaba? ¡Me enferme! ¡Eso no te vale! ¡Eso no te vale! ¡No mata! ¡Enemigo disparado! ¡Me juro! ¡Tira la batería! ¡Aaah! ¡Los hostiles disparan! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¿Por donde es? Hay una fuga de radiación en la zona ¡Date prisa y acaba con esto! ¡Me estoy oyendo! ¡Hay un compañero de equipo herido! ¡Más tonto que no entreno! ¡Me estoy desacrando! ¡Más tonto que no entreno! ¡Más tonto que no entreno! ¡Bien hecho! ¡Más tonto que no entreno! ¡Ya solo queda un enemigo! ¡Uf! ¡Muyas enemigas derrotadas! ¡Aaah! 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 ¡No tenemos que trincharnos! ¡No tenemos que trincharnos! ¡Porque ya saben dónde están! ¡Ven para acá! ¡Vamos! 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 ¡Hola! abierta todas las puertas tío y no cerrar nada en fin de tener que abrir los tíos no está ya está ya están buscando bueno vamos los tres juntos ahora no te pongan mucho ya ha identificado un nuevo sistema de vigilancia más sensora yo lo viste porque está en la obra no sé que no lo veo ha regulado van a ir para acá está en el fondo Esto de la obra está alargado ¿Arriba Laura? No Si quieres poner aquí encima de la obra Están a fondo No me queda sensual Me han perdido, no me ven Cuidado Hanna Me ha costado este porque he visto un arco Rastreando un dron enemigo Creo que es en el pelo blanco Y me están siguiendo, si me están siguiendo ¿En el aranjo? Si, si, no, no, quédate, quédate ¿Por qué viene? Pasa allá ¿Qué me va a pegar? Me escupas Se acaba de tirar en esa, en esa claramente ¿En esa claramente? ¿No? No, no hay de esa ¿Quién es? Es que he visto un muerto de representantes Objetivo eliminado Bueno ¿Hanna, tres sensura? No, no, aguántalo, aguántalo He tirado una Objetivo caer, queda un enemigo ¿Y otro? Ya lo ha pillado Enemigo caído Bien hecho Dale Primito Se ha neutralizado la amenaza enemiga Ya te he escuchado Buah, ya te digo No, no Se ha neutralizado la amenaza enemiga Chao Chao Las chicas Chao Chao Chao